Bienvenidos al palacio central de la computación y la electrónica. Con este propio equipamiento que se ha estado conformando, los niños se les ponen, primero se les enseña las rutinas de trabajo que tienen que ver primero con la enseñanza electrónica, todo el proceso de conformación del equipamiento, después se les dan clases que tienen que ver más bien orientadas al lenguaje de programación que se usa para determinadas aplicaciones que se programan a estos robots o a estos prototipos de robots. Ahí los niños aprenden a programar, ahí los niños aprenden a electrónica, o sea la electrónica que compone este tipo de prototipos, ahí los niños incluso han formado equipos que han participado en competencias incluso internacionales con premios que han cogido, o sea que han obtenido premiaciones en esta disciplina. En los últimos meses pudimos recibir una ayuda a partir de un donativo que nos ofreció la UNESCO a nuestra institución y con ese equipamiento pudimos adquirir un grupo ya de componentes y equipamiento de robótica, un poco más especializado podríamos decir, de lo que se usa hoy en el mundo, en las tecnologías que se emplean para enseñar sobre esta disciplina. Y eso nos permitió poder conformar estos 16 laboratorios que ya recientemente creamos en cada uno de los territorios y reforzar entonces el aula de robótica que tiene el Palacio Central de Computación. Pero además hemos establecido alianzas con entidades cubanas que se dedican al diseño también de instrumentos que permiten la enseñanza de la electrónica como son este equipamiento que vemos aquí atrás, que lo obtuvimos en un trabajo de una alianza que tenemos con la empresa Simpro, que es una empresa de la industria militar. Gracias por ver el video.